Se da la partida de la última del programa Mil Metros. Inmediatamente Frica, Zagú buscan la punta. Por dentro lo hace Ari Kuh, también en el grupo Eva Paris e Intratable. Van recorriendo así los primeros 300 metros con Frica con ligera ventaja. Y Zagú que avanza por fuera, también Dalíens. Sigue apurando el jinete Dalíens, Iguala domina y pasa a la punta. En el segundo lugar Zagú, tercero Ilitaliano, cuarto Intratable. Y en el quinto lugar ha quedado Laquim Pablo. Faltando exactamente 300 para la meta. En la punta va quedando Zagú, a cabeza Dalíens. A cabeza Ilitaliano y a cabeza lo va a hacer por dentro Ari Kuh. Último 150, sigue avanzando Ari Kuh, para Iguala y dominar. Ilitaliano quedó segundo, tercero Intratable. Faltan 100, Ari Kuh en la punta y atrás Linda Mimí. Faltan 30, Ari Kuh con ligera ventaja. Llega en la meta, segunda Linda Mimí. El tercer puesto es Niña Guanyín con Tártaro. Luego Intratable, Ilitaliano, Daquim Pablo. Gana la última carrera del programa. El número uno Ari Kuh con César Bocanegra.